Víctor Gélez, jugador de Triple Crown, Víctor, te vimos de manera formidable, 10 ponches del día de hoy. Cuéntanos cuál fue la clave del encuentro. No, bueno, la clave del encuentro fue primeramente el respaldo del equipo como tal, que nos estuvimos manteniendo desde principio y fin haciendo carrera, a pesar de que el encuentro fue dos carreras por cero, creo que hasta el quinto o sexto inning, traté de mantener, llevar el inning a inning a otras bateadoras y bueno, esa era la clave, pues trabajando con Drop, Rizer y tratando de buscar la zona. Te vemos con una velocidad buena, Víctor, te estás preparando para descargar los torneos, viene la Copa Peligro, ¿con qué equipo vas a enfrentar este torneo? Bueno, esta vez estoy defendiendo la divisa de Jujure, en este caso no estaré con Triple Crown, sino con Team Finca Jujure, que es de portuguesa, trabajando al 1000% cada vez más, no solamente te miras a las competencias venideras nacionales, sino también Dios primeramente en las actuaciones que vayamos a tener en el Mundial en Nueva Zelanda, que bueno, esperamos representar otra vez a Venezuela, con miras al Mundial y bueno, trabajando día tras día, cada vez más. Listo, dicho, muchísimas gracias. Gracias, papá.